Alejandro, contame un poco, a ver, a qué te dedicás. Bueno, yo soy ingeniero, tengo una pequeña fábrica de toda la vida, y aparte soy fotógrafo. ¿La fábrica la tenés desde...? La fábrica es una herencia familiar, casi me da la empresa, la heredé de mi papá hace más de 20 años, y aparte de eso tengo otras actividades relacionadas, fabrico equipos para video, y algunas máquinas didácticas, son otras actividades. Y cuando perdaste la fábrica o el oficio de tu padre, ¿vos pensabas ya seguir eso? Yo ya trabajaba ahí, no estaba muy al tanto de cómo funcionaba la empresa, porque bueno, era básicamente la fábrica de mi viejo, ¿no? La dirigí, manejaba todo, yo tenía 30 y pico de años, trabajaba ahí, pero no conocía el oficio, lo tuve que aprender prácticamente a la fuerza. Bueno, o sea que te empezó a interesar a partir de... Algún conocimiento tenía, pero bueno, hubo que aprender un montón de cosas que no manejaba en ese momento. Y a partir de ahí decidiste estudiar ingeniería o ya... No, yo ya había estudiado ingeniería, no terminé la carrera, pero me faltó muy poco, por un poco lo que te comentaba antes, que me interrumpió la guerra de las Malvinas. Yo no es que haya ido a las Malvinas, pero fui soldado durante la guerra. Y el servicio militar me demoró prácticamente dos años y cuando salí, me faltaba un año para terminar ingeniería y no tenía... No, no tuve la fuerza ni las ganas de terminar la carrera. Empecé a trabajar directamente. ¿Y qué me podés contar de esa experiencia ahí en La Colimba, era? Bueno, en La Colimba yo la hice en un lugar bastante especial, que es Fabricaciones Militares. En ese momento era una empresa muy grande, era dueña de la siderúrgica, de toda la industria pesada argentina. Digamos que el primer año fue como cualquier servicio militar, no muy intenso ni muy pesado. La típica instrucción, los castigos, toda esa historia funesta del ejército. Y después era básicamente casi un trabajo de oficina. Y justo cuando yo estaba por cumplir años, me iban a dar la baja, yo cumplí el 3 de abril, el 2 de abril se desató la guerra. Fue el desembarco y me dijeron que no me podía ir. Y me tuve que quedar prácticamente hasta agosto o septiembre. No llegué a las islas, pero estaba encargado del depósito de ropa de los soldados. Me tocó llevar muchas cosas a Palomar y ver a los chicos que se los llevaban en aviones. Tuve que sufrir las amenazas de que me iban a mandar todo el tiempo. Digamos que esos dos años de mi vida fueron los peores que tuve. La estructura del ejército era, no sé si es ahora, pero en esa época era un desastre, era una corrupción frenética. ¿Corrupción? Bueno, el famoso caso de que no había ropa, y la ropa se la habían robado todas. Yo eso lo conozco de primera mano. Donde yo estaba había un inventario que no existía. No había abrigo, no había campero, no había nada. Y vos veías a todos los reclutas que iban así, que los mandaban como te podían haber mandado a vos. Sí, es algo que no me puedo olvidar, de ir a Palomar a llevar algo de ropa que se conseguía. Y los ponían en el piso, ahí en la pista, esperando para subir a los Hércules. Y los chicos, primero que no sabían a dónde iban, no tenían idea de nada. Y me preguntaban a mí. Y la imagen que tengo de verlos ahí jugando. Eran chicos muy jovencitos, tenían 18 años, era la clase de 62. No, fue algo bastante desagradable. ¿Y vos estabas como en un puesto medio privilegiado o te tocó por un azar estar haciendo eso? Yo durante el año primero de Corimia fui chofer de un general, cosas por el estilo, porque no es un batallón típico del ejército. Se hacen algunas guardias. Ya cuando pasó el primer año, que yo me tenía que ir más o menos a Marzavilcha, era más un soldado común, ya no era chofer, pero manejaba una camioneta por el tema de la ropa. Y llegó el punto que cada vez que me mandaban al Palomar, me amenazaba. Entonces le hablé a mi superior y le dije, yo no voy más. O voy de civil o no voy más. Porque era un riesgo tremendo. Yo hubiera desertado en medio de la misma vida. No es que sea un cobarde, me parecía la guerra más absurda del planeta y sabía perfectamente que no había ninguna posibilidad de nada. ¿Y vos que fuiste a Estados Unidos, estuviste mucho tiempo ahí o fuiste...? No, no, he ido a pasear algunas veces y otras a hacer cursos de fotografía o alguna exposición. O sea, fuera de Argentina, el lugar donde más he ido es siempre Estados Unidos. ¿Fuiste por un interés personal o te tocó ir por algún motivo? No, al principio, primero hice un viaje con mis viejos cuando yo era relativamente chico, de puro turismo. En algún momento pensé en emigrar a Estados Unidos, en los ochenta. Tenía un amigo que vivía allá y lo llegué a pensar bastante seriamente. Después no se dio, no me acuerdo bien por qué. Y después, bueno, cuando mis chicos tuvieron la edad de viajar un poco más con nosotros, fuimos a Disney, la típica... o a otros lugares de Estados Unidos, inclusive. Después, por mis actividades comerciales, viajé dos o tres veces a ver exposiciones. Y después, bueno, fui cuatro veces a hacer cursos bien relacionados con la fotografía. Cursos muy cortitos, una semana o diez días. Yo, cuando era adolescente, mi primer contacto fue en la primaria. Yo vivía un colegio de Estado muy progresista, que uno de los talleres que tenía por la tarde era fotografía. Yo tenía diez o once años. Y nos enseñaron a revelar, a hacer contactos. O sea, en ese momento me había gustado mucho. Y después, cuando tenía quince o dieciséis años, empecé... Digamos que tuve la vocación de ser fotógrafo. Y mi viejo me apoyó a regañadientes, como siempre. ¿No estaban de acuerdo? Era un mundo que él tal vez no conocía. Y es cierto que en esa época la única manera de vivir era siendo un fotógrafo profesional. Yo era muy chico. Aparte me pagó un curso como fotógrafo muy conocido comercial. Fui más de un año a una clase semanal. Y ahí aprendí la base técnica, digamos. A revelar, a copiar, a tomar. Me encantaba. Y bueno, después... De alguna manera todo eso se perdió. Creo que fue cuando entré a la facultad. Al poco tiempo me puse de novio con mi esposa. A los diecinueve años, algo así. Y medio que lo fui abandonando. Y prácticamente solo seguía haciendo fotos muy familiares, muy de ocasión. Tampoco era la fotografía como es ahora, que es una cosa de todo el tiempo. Claro. Y ahora unos ocho años aproximadamente, cuando ya mis hijos fueron más grandes, dije, bueno, vamos a hacer algo para... Casi diez, digamos. Dije, voy a hacer algo para mí, algo que me saque del trabajo, digamos. Un poco. Tampoco soy una persona muy estudiosa, ni tengo educación en el arte. Cero. La poca que tengo es de autodidacta, de ver, de leer, de visitar museos. ¿A vos te gusta más la parte técnica? Digamos que me parece que la técnica tiene que ser el basamento de todo. O sea, yo no creo en las cosas hechas al azar o a ver si salen o no. Entonces, en un momento, no digo que me obsesione, pero quiero tener claro cómo es la técnica de lo que voy a hacer. Por eso, lo primero que hice acá en la Argentina fue hacer un curso con Ortiz Mujica, que es un fotógrafo, un paisajista bastante conocido. No fue la mejor experiencia, pero bueno, eso me permitió conocer un poco más de... No solo de la técnica, porque ya te digo, en el curso hace mucho no se aprendía, pero bueno, me abrió la puerta a conocer a un maestro californiano de fotografía que se llama John Sexton, que había sido el profesor o el mentor de Mujica. Y ahí es donde empecé a viajar. Fue como el disparador de ver un montón de obras norteamericanas. Y me di cuenta que lo que me gusta es la escuela californiana, sobre todo de fotografía. ¿Y qué vendría a ser la escuela californiana o a lo que se caracteriza este fotógrafo que nombró a estar diciendo? A Sexton. Sexton fue asistente a Ansel Adam, que es como el paradigma de la fotografía paisajística. No es mi fotógrafo preferido, pero bueno, también hay otros como Weston o Wim Bullock. Son todas una serie de artistas que se desarrollaron en la costa oeste norteamericana. Se le llama así la escuela de la costa oeste. La escuela de la costa oeste es más documental, más fotografía callejera, ese tipo de cosas. Tampoco vamos a encasillar todo en eso porque es mucho más amplio que eso. Hay una confusión, yo siempre trato de aclararlo porque Ansel Adams la gente tiene la imagen de un maniático técnico y no era así. Yo estuve en la casa de Ansel Adams todo un día con el hijo. Y es cierto que había una dedicación muy grande a la parte técnica. Pero un poco era también porque en esa época los materiales con los que se trabajaban no es lo que tenemos hoy en día. Las cosas eran más variables, había que hacer muchas pruebas. Los papeles venían diferentes, las películas, los químicos. Lo interesante de ir a ver este hombre a John Sexton es, por supuesto que hay una parte técnica, pero lo que te transmite él, y creo que un buen profesor lo hace, es la manera en que él encara la vida como fotógrafo. Cómo la vive, como él estuvo tantos años, como 5 o 6 años conviviendo con Ansel Adams prácticamente todo el día, él te transmite un poco cómo era esta persona y cómo es un poco él también, ¿no? Y lo que me pasó fue que en simultáneo, en esa época yo hice una casa en la costa acá, en Pinamar. Y dije, bueno, voy a aprovechar el lugar para hacer lo que estoy aprendiendo a hacer. Claro. Y me obsesioné un poco con la playa y todo eso, pero bueno, era el lugar, acá no hay muchos paisajes, en Buenos Aires para hacer. Y bueno, al principio era un desastre, no encontraba una foto, pero no... ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros estábamos? ¿Técnicamente no se salía? No, técnicamente andaba bien, pero lo que pasa es que pasa algo muy raro con los lugares, salvo que sea un lugar que tenga algo muy claro. Yo conozco muchos que van hasta Chile a ver la Torre del Paine, por decir algo, o el Larín. Claro, es una cosa que uno le hace una foto bien hecha y es una foto buena. Pero yo creo que un fotógrafo tiene que conocer muy bien un lugar antes de empezar a hacer la foto. Es muy posible que... Yo te digo, yo tengo muchas fotos de la zona de Pinamar y de Cariló y al principio eran un desastre. Y con los años empecé a encontrar un montón de cosas, a conocer mejor la luz, la hora, dónde ir, dónde no ir. Y recién hace un año o dos que creo que empecé a encontrar la imagen realmente atrapida. También pasa que cuando vos estás estudiando la técnica, a veces se superpone a la parte creativa. Porque uno está a veces más preocupado de hacer bien la foto de lo que está haciendo. Cuando vos llegás a un punto, no lo digo por variedad, cuando ya la técnica la conocés, vos recién pusiste esta cámara y la pusiste y ya estás seguro de lo que estás haciendo. Viste que ya es transparente. Pásame con la fotografía. Lleva un momento que vos, la cámara es una herramienta que la tenés que usar en ese momento, pero ya no es un problema ni un desafío. Entonces ahí empieza la parte donde vas viendo mejor. Claro, buscar el momento, ¿no? La luz, el lugar. Porque querés transmitir también, ¿no? Claro, tal cual, sí, sí. ¿Y cuándo fue que empezaste a sentir que estabas llegando a lo que tenías pensado o a partir de qué? Yo, contrariamente a lo que pasa hoy en día, donde todo tiene que estar muy pensado, creo que no empecé así. Yo no empecé pensando, tengo que hacer esto, voy a hacer un libro sobre la playa. Era el criterio de las series muy delimitadas, es muy de la Argentina, o de la fotografía contemporánea tal vez. ¿De las series? Que tiene que haber una serie, un hilo conductor, un principio en desarrollo, una serie o un relato. Hay grandes fotógrafos norteamericanos que no tienen ninguna serie de nada, son fotos sueltas, de hecho Ancelad no tiene ningún trabajo. Está bien, ¿qué estamos hablando? Por lo menos hace 40, 50 años atrás, ¿no? Claro. Pero está mismo John Sexton, que es un fotógrafo muy grande. Pero por ahí tiene que ver con paisajes y esas cosas, por ahí son esos, fotos de lugares. Sí, pero no es Chivas, no hay un relato. No hay un relato. No, son imágenes. ¿Y siempre hiciste paisajes o también...? Hice mucha fotografía urbana en Buenos Aires, no... ¿Con personas, digamos? Sí, no mucho, no soy muy difícil hacer fotos con personas, había personas, hice muchas fotos en la calle. ¿Pero no te sentís cómodo o qué hay? ¿Sentís algún miedo? No, no, no es por miedo. Es cierto que no me es fácil comunicarme con alguien para... He hecho algunas pruebas. Tampoco es algo que me... Que te llame. Que me llame demasiado. Prefiero encontrar un lugar donde no hay nadie o esperar que no haya nadie para... Es como ser testigo de algo, de un lugar... Como observador neutral. Pero no es de algo que está pasando, digamos. Por eso hiciste... Yo me acuerdo que hiciste un trabajo el día del Mundial. Ah, sí. Que jugaron la final, o no sé si fue una serie de partidos. Todos los partidos. No, no, fue el Mundial del 2014. En el 2014, no sé. A mí el fútbol realmente no me interesa, pero me ponen muy nerviosos los partidos. Le dije, bueno, este año voy a salir a hacer fotos y tengo una serie, no sé, 200, 300 fotos, de las cuales seleccioné 40 que me gustan, que es la ciudad como si hubiera sido abducida. No veo absolutamente nada. Que de hecho era eso, no había nadie. Sí, sí. Y fue una gran experiencia, porque es muy raro ver... Yo soy portero... Y no había nadie posta, digamos. No es que te quedaste ahí esperando que dejes de pasar algo. Alguna persona en alguna calle. Otro que no le gustaba el fútbol. Lo gracioso fue que con el correr de los partidos empecé a ver gente que me saludaban inclusive por el Facebook o las redes. Yo tenía gente que decía, sí, porque yo vi tu foto y voy a salir también. Y tantos... Es un tema interesante. Después no hice nada con eso. Quedó impreso ahí, pero... Ah, bueno, pero es un documento que está bueno. Y el logro fue no ponerse nervioso y hacer lo que me gustaba. Tal cual. Yo no creo que la fotografía tenga que ser para uno. Sacarla y guardarla. Creo que hay que serla circular, verla. Y me encanta ver el trabajo de los demás. Si se puede ayudar y que me ayuden. Y ese es el ámbito como ideal. Es gente que está en lo mismo que uno y intercambiás, mostrás, opinás. Ayudás. Yo no te voy a decir que soy una persona feliz, pero no soy una persona con grandes conflictos. Entonces, tal vez mi fotografía a veces parece un poco naif, porque la manera que yo la expreso, no sé, pero conozco muchísima gente que usa la fotografía como un medio de expresión para sacar afuera sus problemas, sus complejos, sus historias. Hay mucha gente que no ha tenido una vida feliz, o una infancia feliz, y la usa para recrear, para sacarlo afuera. Hay mucha gente que llora mostrando sus fotos, explicándolas. Me encanta, realmente me encanta, no es lo mío, yo no siento la necesidad de eso, aunque parezca un poco infantil a veces, pero así soy yo. Pero hay algo que te guste y no lo puedas hacer porque, no sé, no te animás, o no te sentís seguro, pero en realidad te gusta o te gustaría meterte un poco en eso, no. ¿Sabes que no, 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 no que pueda ahora recordar? Te puedas recordar. En particular, me encantaría viajar y hacer más fotografías. ¿Algún deseo así que, digo, quisiera hacer esto, conocer tal cosa? No, viajar para mí es... ¿Te gusta viajar? Me encantaría viajar, viajo a ver de vez en cuando, no mucho, y realmente es fascinante. igual creo en lo que te dije un poco antes que si vos querés hacer imágenes de un lugar lo ideal es que lo conozcas bastante vos podés decir que encontraste un estilo que te identifique yo creo que sí, después de varios años yo creo que por lo menos en este país que conozca algo de fotografía ve una foto y tiene una sospecha de que es mía ¿se podría describir ese estilo o es verlo y darse cuenta? tampoco quiero dejar que la gente diga esta es una hermosa foto de Alejandra gente que detesta lo que yo hago que le parece, ah este es el Ancelad se la quería el Ancelad a mí la verdad me preocupa en lo más mínimo pero sé que pasa ahí me han llegado comentarios de que eso no tiene gracia eso ya fue, ya pasó gente que está muy metida me dice, no, pero la fotografía bella ya está, hay que hacer otra cosa yo no creo en eso yo creo que sigue siendo lindo no, porque a vos te gusta eso eso es lo que me gusta yo sigo apreciándolo en realidad, algo nuevo difícil encontrar algo nuevo pedirle a Freddie Mercury que cante ópera porque es linda te gusta la ópera o sea, un cantante canta lo que le gusta lo que le sale bien eso de salir de la zona de confort aceptar desafíos yo no creo que sea lo único yo me siento bien haciendo esto y me encanta y creo que hay mucha gente que le gusta también que le gusta la asistencia y me encanta y me encanta y me encanta